La ilusión siempre está. Somos el equipo de la provincia. Nuestros guerreros tienen que defender con toda esta camiseta. Por nuestra gente. Por nuestros polares. Por nuestra historia. Somos el equipo del timón y la gaviota. ¡Vamos, Saúl! 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 De esta manera, San Antonio Unido presentó su camiseta para la temporada 2023. Demostrando la identidad, las raíces y la importancia que le brinda la institución a su gente. Una serie de sanantoninos fueron los protagonistas, de variados rubros, que terminan siendo los actores principales del registro audiovisual que se ha viralizado en las redes sociales. Por primera vez, la institución de la provincia de San Antonio presenta su camiseta con un video, donde su gente es quien, con distintas frases, marcan el sentido de pertenencia del club de no sanantoninos. Fueron verduleros, carniceros, pergoleras, bomberos, portuarios, comerciantes del rubro pesquero, micreros, artistas, además de nuestro colega, el periodista Luis Alfonso Valderas. Camiseta que ya cuenta con su diseño y auspiciadores para la presente temporada. Estilo moderno para la nueva piel lila, con la que el plantel que lidera Luis Murray luchará por el sueño de todos, el único objetivo que es ascender a la primera B. La nueva piel del Saúl cuenta con un lila más intenso, con sus nuevos auspiciadores y la siguiente leyenda en su espalda, el timón y la gaviota, frase que acuñó nuestro colega el periodista Pablo Medina Serrano, quien en sus más de 10 años de trayectoria ha seguido por todo Chile a la institución de la provincia de San Antonio, y que en sus coberturas ha generado este sello que ha quedado en la órbita del club, de sus hinchas y hasta de los rivales que reconocen al Saúl como el conjunto del timón y la gaviota. Conversamos con nuestro colega y esto fue lo que nos comentó luego de que se diera a conocer la nueva tricota lila. Me siento muy orgulloso que esta camiseta tenga esta leyenda, el timón y la gaviota, que es una frase que logré acuñar durante el tiempo, mis reporteos durante más de una década siguiendo a San Antonio Unido en Canal 2, en Radio Chilena FM, y que es la historia. La verdad que me llena de orgullo, me sorprendió bastante la noticia y la verdad que estoy feliz porque finalmente es el fruto de mucho esfuerzo, de mucho recorrido también que uno ha tenido con la institución y que he inmortalizado en esta camiseta, la verdad que me llena de orgullo y alegría poder también tener este privilegio de que una frase finalmente mía quede en la institución lila y en esta temporada 2023. Esperemos que sea la cábala y que sea también un impulso para todos los hinchas para que puedan seguir esta campaña de San Antonio Unido. Una camiseta que recorrerá los distintos estadios del país durante este año 2023 y que de seguro comprarán los hinchas del SAU. 61 años de historia lila donde han pasado una serie de planteles, jugadores, directores técnicos y dirigentes que han hecho que esta institución esté en el inconsciente de los sanantoninos. Hay que destacar que esta camiseta será estrenada este lunes a las 20 horas en el estadio Nicolás Chaguanazar de la Calera cuando San Antonio Unido visite a Deportes Limache en su debut del campeonato de la segunda división del fútbol chileno. Equipo lila que se conformó para pelear la parte alta del torneo por el título y el único ascenso a la primera B y lo hará con este nuevo modelo que muy pronto saldrá a la venta.